ha chocado eso era eso era un chimpancé los chimpancé en la jungla con la AK-47 en la jungla los chimpancé y pues y evolucionamos matamos todo todo lo que había, todo el peligro y aprendimos después ratatata eliminamos el problema y ahora estamos en modo exploratorio cabrón, ya no puedo hasta que llegue el alfa, el alcaeda el fin, el final, el comienzo joder san cabrón dile a ver si son de mal ver, dile a mal ver que se va a tener cabrón que me va a tener cabrón eso es básico cabrón me detienen en el cabrón cuando se me acabe ratatata huele pie oye cabrón va por ahí caminando de pie mira cabrón voy a seguir por ahí que se lo viene a nombre hey yo he visto mor y viví aquí cabrón naturalmente cabrón me lo he encontrado aquí en estados unidos yo no sé si lo plantearon pero yo lo vi con todo por ahí cabrón hay un arbolito cabrón no sé, era un lugar una montaña y cabrón yo solo sé que lo encontré cabrón yo estaba como que pensando de lo que había hecho cabrón yo hice un mor y viví cabrón yo hice un mor y viví y yo fui cabrón me empecé a morir me empecé a morir pero como quiera cabrón este exacto yo mor y viví brother había unas hierbitas que parecían mor y viví y yo fui y las toqué cabrón y fue hace tiempo mano si no lo hubiese grabado cabrón si no lo hubiese grabado pero a lo mejor hasta lo grabé cabrón a lo mejor lo grabé y lo tengo en el teléfono para ahí se va a dios con tu teléfono ay 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 cabrón dime a ver dime a ver on the real on the real de verdad parezco de una ay ay tienen razón ay soy un ay bajale el bolcho cabrón ay ahí viene la popo ahora que van a cruzar dicen van a cruzar el vato con la izquierda la popo cabrón cabrón la popola háganme por las dos bolas cógeme esta canta implora cabrón y ja vuélvete loca como dora la exploradora cabrón a ver quién carajo se asoma ay si te crees que esto es broma ay cabrón ay si te crees que esto es broma el cabrón ahora me siento con un pez cabrón ahora me siento con una pez cabrona pero así es que es cabrón así es como yo me quiero sentir cabrón ve así es como a mi me gusta sentirme cabrón y no se como te gusta sentirte cabrón pero tú sientes con los cojones y yo me voy a sentir con los cojones ha hecho tamba ey ey tan capo ey cada cual tiene que cada cual ha hecho la luna papo shit esta bien caché donda ey ha hecho la policía dijo yo lo voy a seguir derecho mira el campeón de carril me vieron me vieron bien 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 asesino y dijeron a este cabrón hay que darle el rewind ay para que sepa a usted como se le guste más asustarse ah cual es el numero? el numero cabrón con mi ojo 1,2,3 cabrón yo se donde se se parquea eso cabrón eso es lo malo de mi cabrón yo no pierdo muchas cosas y yo se exactamente en la casa donde ese carro se parquea por las noches y todo que mierda ahora si lo mato me cuelpan a mi nada pichadera hay que seguirlo cabrón para el carajo cabrón van a pensar lo que van a pensar como que yo vivo esos pensamientos cabrón fulay fulay como el viento si crees que te miento coja aliento cabrón ay tu te crees que es todo atrevimiento parate aquí para que vas pie rápido te reviento ay con el cemento vencimiento ay cabrón esta es la rima jeje tambien por lo menos yo soy cool cabrón por lo menos yo soy cool super cool cabrón no no soy cool no no soy cool que hay que cambiar el switch cabrón tengo esta mierda solo tengo que ponerle una linea en la parte de que hice clobis le pongo una jaya cabrón yo solo veo la tierra pero pichadera lo dicen por las leyes yo creo como que cada distrito tiene sus leyes y así corre en el monopolio ¿me entiendes? cabrón la realidad es que el monopolio es indirecto porque ahora yo puedo ser dueño de todas las compañías ¿me entiendes? pico 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 mira cabrón este el picho mio cabrón chupame la wey la delida cabrón que mierda cabrón ahi por lo menos me la pusieron verde me cago en la mano del diablo me cago en la hostia 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 puñeta cabrón lo que hay dios cabrón hacho buster esta bendeja yo te juro que la dejo caiga cabrón y se murió y se agra ay 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 papo cuando llega a la discoteca eh rapido se pone se pone chuleta me enseña sus pecas y ya tu sabes rapido que ay ay hacho cabrón shit manito psss ay gracias hacho gracias a la atención mano gracias a la atención atención esta cabrón ah la atención mano la atención eso si que esta cabrón que cabrón me siento con pese cabrón pero esta bien ese es el flow esa es la vibra ¿me entiendes? esa es la vibra que esa es la vibra de aquí es la suciedad de genera cabrón en este video ay yo preciso macizo ya tu sabes quien lo hizo fulanita ya tu sabes siempre esta caminando pero en verdad levita en el piso y como ay cabrón para pedirte permiso mejor ay ya tu sabes exacto uff bien profundo bien profundo lo hundo ya tu sabes jeje cabrón cuanto tiempo va? 6 minutos diario pensaba que llevan como 15 ya cabrón uff esta bien picheo cada papo esta tipa ha hecho cabrón me hacen la ruta bien bien ordinaria ha hecho yo lo que esto un papo ahi esta papo todo todo como que decide todo se arregla de solo cabrón como el papo se arregla de solo exacto solo le das tiempo le das tiempo y el proceso lo brega cabrón la vida se encarga mani como como yo digo cabrón como dice todo el mundo cabrón como se yo alguien lo dice mucha gente lo dice obligaba alguien alguien lo dijo y lo oí pero bueno cabrón mira este por eso los matan cabrón por eso es que los matan yo los sigo cabrón pero por eso los matan cabrón yo como soy right true cabrón yo soy right true a mi me gusta ser bien honesto cabrón en verdad yo creo que la honestidad es algo bien importante cabrón me entiendes y yo como que soy bien honesto y digo las cosas como son cabrón me entiendes como cabrón tocame si tu vas a ir contra el piso y lo tocaste ya tu sabes que te di contra el piso pero pero pues soy bien preciso me entiendes esta como que ha hecho eso como que eso esta cool pero si lo rompe en verdad ya no me molestaría y despues la gente lo va y lo rompe bien pero yo como siempre si bien masi pero ya exacto lo mismo lo mismo de ahorita de la conversacion anterior el cabrón circulo ya papo circulo me miran bien mal la gente la gente mira mas mal a uno yo como cuando cuando estoy encojonado miro para la puñeta cabrón miro para la puñeta porque porque yo se cabrón porque yo se porque yo estaba ahí cabrón y tu sabes que que por eso tambien los matan cabrón por eso los matan y esa es la puta realidad que jose se sabe porque jose lo ha puto vivido jose lo ha vivido en vivo cabrón el lo ha visto como por eso te matan cabrón por mirar por señalar cabrón por señalar te matan por mirar mal por toda esa mierda te matan cabrón lo que pasa es que esta gente no sabe de eso cabrón pero pues estan bendecidos estan bendecidos en ese aspecto porque los de ellos me imagino que cuando quieren matar pues se van a dar mi pienso cuando tu quieres matar cabrón tu quieres matar te gusta matar la gente pasa por la solución el army lo regulamos sencillo brillo busca tu lugar para que quise con mi gasadora para que gase ahora dime que paso ey 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 vamos a darle otro shock cabrón al extra shock mira lo vamos a poner al lado la luna la luna la luna la mandeo al carajo brother ahora mismo la luna como que le falta un canto y por ese canto que le falta por ahí yo veo cabrón si llega papo papo mejor mejor ignoro ese pensamiento eso tuve un pensamiento ahí me lo voy a ignorar papo mira eso papo mejoro mejoro ahora pues cabrón cabrón ey mira papo tengo las nucecitas papo mira ahí se nota que hubo brisa cabrón ahí hubo brisa hay brisa alta cabrón y las nubes se dispersaron y tienen puntos como que como que las soplaron exacto así se ven cabrón estos los dejaron ey chequea si precipitaron chequea a ver si precipita ey chequea a ver si mañana a ver precipitaron pero pues nos da una edad ha hecho cabrón los árboles si tu ves los árboles cabrón tienen área y y la temperatura es mas bajita exacto exacto ese como hay menos CO2 espérate no pa 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 exacto hay menos CO2 alrededor del árbol pues la temperatura va a estar mas bajita también papo esta con estado exacto y se siente como que hay agua en el aire cabrón es la cuestión cuando tu pasas por un por un cuando si tu estas en el desierto o algo asi cabrón tu sientes las plantas por la humedad cabrón como que si tu estas en un desierto tu como que la temperatura y todo si tu vas sintiendo los cambios de temperatura y te estan diciendo obvio te dicen del viento pero si tu estas hablando del pato del viento o pichara pero bueno te dicen del viento bla 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 pero exacto tiene su área cabrón me entiende que que esa área como que la temperatura disminuye y cuando la brisa le da vas a sentir como que un un te va a sentir como que un lento de aire te va a sentir como que un aire como que lo sientes como que lo sientes y te va a sentir como que por ese momento la 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 esta 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 la esta esta la 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 They fly Corren como atleta Ya tu sabes que Me la comí completa Y como aquí al final Por el carajo dijo la meta Y Vamos a ver si Flow vegueta, cabrón puñeta La madre que se meta Aquí, jalándome una casqueta Respeta Bien chuleta Aquí no hay fuego Aquí no hay fuego Lo dejamos en el bolsillo Eh, cojete Dice que ya es cojete El cojete, cabrón Pa' que patine Con sin con Con sin sin con Que se tiene, ya tu sabes Pa' que combine Pa' que la gata termine, pa' que se orine Y después rime, ya tu sabes Manín Voy a darle pausa a un jatín Aquí, cabrón La luz Parando la luz Como un buen ciudadano, cabrón Parando luz roja, cabrón Mi cabrón Estoy parando la luz de roja, cabrón Diablo, cabrón Este cabrón Estoy parando Me la pusieron verde, dijeron Y todo Diablo, me la pusieron esta verde Que voy a cruzar Voy a pasarlo Hacho, cabrón Otro tiempo Otra escena Cuidado Coge, oye, frena Papu, yo siempre ando aquí Con mi Con la rositas Ya tu sabes La que es mi diadema Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Let's kill it, manín Ay, ay, ay Let's end that shit Quick Ay, ay, ay Papu, I should go to Ay, whatever Keep going, bro Uf, 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 uf Exactamente Vamos a cambiar el tema Cambiar el tema, cabrón Momentáneamente Cabrón Cabrón Ay, 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 ay Macho, cabrón Como que ¿Quién tú te crees, cabrón? Superman, cabrón La madre es que se meta Puñeta A Superman lo mataron Con el tiempo, cabrón Pa Jajaja Él nunca asistió, cabrón Es un fistito Bueno, relativamente Asistir tu mente, cabrón Exacto El concepto Vamos a matar El, mata El, rosame Ahora vamos a matar El, el prieto Agárrate el prieto